De esta manera, aprenden jugando. A pesar de los breves contactos con la civilización occidental, las necesidades de los indígenas cambiaron. Ellos que antes eran autónomos, se sienten hoy día pobres comparados con los habitantes consumistas de las ciudades. El dinero se ha transformado en un factor importante. Este mi señora cultivó aquí, es un fríjol amarillo. Y es un buen fríjol para cultivar, y nosotros comemos esto cultivando, este fríjol. Y se ha vendido, con eso compramos cuaderno, lápiz, para los muchachos. Don Otorino y Doña Creci sostienen que sus hijos van a la escuela para no ahogarse al contacto con la civilización. Y se esfuerzan por conseguir dinero, para comprarles ropa, papel, lápices y libros. Un, dos, tres. Los chachitos desordenen, que sin permiso de su mamá. Y tomaron la chúcula, y se fueron de padre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nos comió. Los indígenas piensan orientados hacia el futuro y en forma duradera. Ellos opinan que no solo los que viven ahora, sino los que vendrán mañana, tienen derecho a la alimentación, al bosque, al aire y al agua puros. Los consorcios multinacionales buscan obtener el mayor provecho posible en el menor tiempo. Este concepto funciona únicamente cuando se deja atrás un entorno destruido. Ahora que se introduce esta visión sesgada y de corto plazo en las comunidades, es cuando los indígenas requieren ayuda. FEP es una organización exitosa que lucha contra la pobreza y desde hace muchos años trabaja en el Ecuador. Junto con los habitantes de la cuenca amazónica, buscan opciones para una utilización responsable de la selva. A continuación, analizaremos junto a Edi Silva, biólogo de FEP, un nuevo método de alimentación. Los dos hijos de Don Otorino estudian. Marciano quiere conocer el mundo de afuera, el mundo del dinero. Quiero ser un ingeniero en finanzas. Metí a trabajar en la compañía y luego pues vine, me dediqué, mi madre me dijo, mi mamá me dijo que estudie porque lo estudió el principal que debía haber en la vida. Entonces pues me dediqué a estudiar y... Tiene ya un plan para vivir en la selva sin el dinero de las petroleras. Tener una finca de 20 hectáreas, con eso ya podría trabajar en un metro cuadrado. Yo como soy medio técnico, meto 10 pollos, broiler, y puedo hacer un proyecto de pollos también. Entonces con eso puedo ir superándome y vivir aquí mismo y yo no quisiera salir afuera. A lo mejor las chacras van a estar por acá y van a tener solamente pedazos de bosque, ¿no es cierto? Los pedazos de bosque realmente no son buenos para la fauna. A veces la fauna necesita la continuidad del bosque para subsistir, para poder ir de un sitio al otro en busca de alimento y sobre todo refugio. El misionero capuchino José Miguel Goldaras trabaja junto a FED, vive más de 30 años a orillas del Napo y habla el lenguaje de sus habitantes. Este cura luchador es conocido en el Ecuador y con cariño y admiración se le llama Don Quijote de la Selva. La dificultad que tienen los habitantes de las orillas del Napo para vender sus productos o comprar mercancías como semillas o gasolina se debe a la ausencia de carreteras. El padre José Miguel tuvo la idea de construir una barcaza para facilitar el comercio de productos. La barcaza tiene una capacidad de carga de 1.200 quintales de grano. Vamos a transportar maíz, arroz, cacao, maní, poroto y pimienta negra. Lleva una tienda para vender los productos de primera necesidad que se necesitan en las comunidades. Este camino que Jesús señala que pasa por el hombre, pero eso que no corta la oración, sino que la hace mucho más existencial, mucho más viva, mucho más comprometida. La ecología, la política, la sociedad, todas esas dimensiones que son parte del hombre, integral, integral, tienen que pasar por la espiritualidad y por la oración y tienen que ser parte de cuando yo rezo. El padre José Miguel ha probado con su trabajo que una persona decidida puede generar cambios positivos, pues para cada problema siempre hay una alternativa práctica. Él defiende a los indígenas y su cultura de las poderosas empresas petroleras mundiales. De esta manera, infunde valor a los indígenas para que mantengan sus propias visiones. En el mundo entero, en todos los parques nacionales, todas las reservas forestales declaradas, que son como 39.000 espacios libres, se está habitada por pueblos indígenas, por pueblos naturales. Actualmente, se los considera a ellos como enemigos de la naturaleza porque la depredan, porque destruyen la cazaría, destruyen lo que consideran medio ambiente, sin tener en consideración que han sido miles de años donde han vivido ahí. Por eso ahora las empresas petroleras que han hecho tales destrozos en todas las partes del mundo, están cubiertas de este sello verde, digamos, de ecopetróleo, ecomadereras, ecoturísticas, ecodiscursos. O sea, la disfrazan de ecología para ocultar todo ese mundo, o sea, toda esa destrucción que están causando. Y como repito de nuevo, a los habitantes naturales de ahí los hacen los enemigos actuales. Bajo el pretexto de área protegida, los gobiernos han pretendido que los habitantes nativos dejen sus comunidades en el Parque Nacional. Pero en el mismo Parque Nacional, concesionan territorios para la explotación de petróleo a compañías norteamericanas, canadienses, chinas y demás. Los protectores del medio ambiente suponen que así los consorcios pueden sacar provecho sin ningún testigo o resistencia. Cuando nosotros organizamos aquí, no era, entonces después formaron Parque Nacional. Entonces aquí ahora dicen que el terreno ese ya es el Parque Nacional y no se puede meter en ninguna comunidad. Entonces que nos hacen problemas hasta la fecha. Hemos venido luchando, 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 luchando. Ellos se adueñan de todo esto y a nosotros nos quieren aislarlos a un lado. El dueño somos nosotros, no ellos. El especialista tropical doctor Jörg Henninga confirma que el peligro para la selva amazónica no viene de sus habitantes ancestrales. Hace muchos años trabaja en los bosques tropicales del Ecuador con organizaciones alemanas y locales para el desarrollo. Se ejerce influencia en las selvas desde diferentes direcciones. Los habitantes locales son apenas una. Pero sobre todo se hace a través de la industrialización y de las actividades modernizadoras que se realizan en estos países que quieren obtener oportunidades y acceder a la prosperidad del mundo occidental explotando todos los recursos que tienen, entre ellos las reservas petroleras, reservas auríferas.